bueno estamos aquí con aritza loronio y josemari moral que son fundadores de bueno de dos proyectos están muy foco en mi colet que ahora preguntaremos y anteriormente aunque también en paralelo con colectivia que son dos proyectos que lo han petado y lo están petando y vamos a aprender mucho de ellos chicos muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti por invitarnos gracias a ti corti nada pues vamos a aprender mucho porque encima es curioso no cuando encuentras emprendedores como vosotros que han montado varios proyectos y han funcionado dices quiero quiero un poco desentrañar la receta del éxito que sé que hay mucho sufrimiento detrás también no pero pero luego al final preguntaremos por ello pero antes de nada si queréis por contextualizar que nos esté escuchando como vuestro proyecto principal es mi coleta ahora hacernos un mini pitch de mi colet y luego no vamos a ir hacia atrás mi colet es una web de compraventa de ropa de mujer de segunda mano un poco para diferenciarlo con lo que ya todo el mundo conoce un mil anuncios un chic fallo o así un poco la diferencia es que nosotros hacemos la gestión integral esto significa una mujer vendedora que quiere vender su ropa pone su dirección en nuestra página web y nosotros vamos a su casa recogemos la ropa la tenemos en nuestros almacenes y hacemos todo el proceso de venta esto significa que la vendedora no tiene que hacer nada nuestro trabajo es que ella no tenga que hacer absolutamente nada la vendedora y por otro lado lo tenemos en consigna entonces al tener sus productos en consigna nos llevamos un porcentaje de la venta entonces estamos aunados el típico modelo win-win que se llama típico de internet que es que nos llevamos un porcentaje entonces los dos queremos que se venda por el mayor precio posible cada artículo entonces facilidades consigna y por otro lado está la compradora que la compradora como nosotros verificamos que la prenda es original o que hola o el estado de la prenda etcétera etcétera pues tiene como esa certificación de tercera parte a uno un poco función de notarios que que damos fe de que esa prenda está correcta luego tiene en nuestros almacenes tenemos 180 mil prendas ahora mismo entonces puede elegir entre muchas prendas por lo que los gastos de envío pueden salir más razonables es decir si tú quieres comprar una prenda de primar de segunda mano que vale 2 euros pues es que los gastos de envío pueden ser 4 o 5 en nuestro caso como tienes 180 mil prendas puedes elegir entre muchas unificarlo en un único envío y y todas esas cosas y más o menos resumido es eso lo que hacemos es un poco la diferencia con con lo que con las típicas webs que conoce todo el mundo está guay y luego me quiero centrar mucho mi cole porque esto que has contado tan fácil tiene un proceso por detrás de la leche que ya me habéis contado en su día y me parece una brutalidad que yo creo que la gente no lo tiene en cuenta pero quiere ir para atrás para conocer un poquito vamos a empezar con vuestra historia cada uno de vosotros antes incluso de montar colectivia qué narices andabais haciendo para acabar llegando a donde a donde os habéis metido vale pues nada alice y yo nos conocemos desde hace mucho de hecho nos conocemos desde que éramos pequeños y patinábamos juntos en la pista y bueno y de ahí luego fuimos a la universidad también juntos y finalmente en cuarto y quinto de carrera coincidimos en en la misma clase nada y allí pues nada nos sentábamos juntos y tal nos fuimos de las juntos y bueno terminamos la carrera y cada uno pues hizo un poquito su sus planes a dicha se fue con la empresa de su familia y yo me fui un par de años a hacer consultoría en accentur y nada y yo estuve un par de años en el extranjero y a la vuelta pues nada tenía un poco la idea de montar algo porque bueno en mi última etapa había vivido con un chico que estaba montando una startup vital y ahí me pico un poco el gusanillo y empecé a conocer un poco el término startup y y tal empezaba a leer test crunch por aquella época con las ideas que venían de eeuu y ahí bueno pues ahí y un poco lo que era grupón que estaba empezando en eeuu y que pues parecía que estaba teniendo mucha atracción no por aquel momento y nada pues yo empecé un poquito con el tema de colectivia con cero recursos desde mi casa solo y como no con otro socio que era javi que él llevaba la parte técnica y nada y luego un poquito más adelante al cabo de unos meses incorporar hecha también en colectivia en más en el área bueno hacemos un poco de todo porque éramos cuatro pero bueno en más en el área de marketing y nada pues poco a poco el proyecto de colectivia pues fue fue arrancando vamos así arrancamos vale oye pues antes de metros en colectivia a dicha la empresa tu familia de que era saber algo no construcción en promoción y construcción nada nada que ver o sea era otro mundo si lo que pasa que esto fue en el 2000 pues joven no me acuerdo muy bien pero yo acabé la carrera más o menos me puse a currar con mi familia y llegó la crisis de la construcción y todo esto entonces acabamos de construir las últimas viviendas que había que estaban sólo se había empezado a construir unos edificios acabaron y nada y entonces fue como vale pues sí que hago ahora y me fui unos meses por ahí a viajar tal y a la vuelta a chema me contactó y me dijo oye tío venga ven vente a ayudarme y no y me fui allí con él oye y colectivo por lo que estáis diciendo es una especie de grupón pero también tenía su su punto peculiar no contarnos un poquito para la que la gente ubique colectivia si eso es bueno colectiva empezó en el boom este de las compras colectivas donde estaban todas estas páginas les bonus grupal y a ofreo en el año 2011 pues un súper boom de este modelo de negocio y hubo un crecimiento brutal y bueno pues ahí nosotros éramos la empresa pues en esa época había muchísimas empresas de nuestro estilo la verdad salida cada semana salían dos nuevas y nosotros bueno la verdad es que teníamos cero recursos cero experiencias pero bueno ahí estábamos con muchas ganas de currar y pues poquito a poco lo que fuimos haciendo es ir aprendiendo y sacar adelante el proyecto lo bueno que tiene este modelo es que es un modelo de negocio muy local entonces nosotros vivíamos en bilbao y nos centramos en el norte vale sí que es cierto que en madrid barcelona igual no nos conoce nadie pero en bilbao vitoria o burgos o santandero logroño pamplona pues conseguimos que nos consiguiese que nos conoces la gente y lo conseguimos a base de tener un producto unas promociones por así decirlo de alta calidad conseguíamos íbamos a las ciudades y conseguíamos los mejores restaurantes son los mejores centros de estética los mejores spas no y sí que es cierto que teníamos muchos menos recursos que la competencia no a nivel de marketing uno porque no teníamos dinero y dos porque tampoco sabíamos seguramente hacer marketing pero nuestro marketing era era ese producto no entonces el boca a boca de aquel momento pues hizo que que creciéramos y aunque tuviéramos menos recursos que el resto de de players pues destacásemos por así decirlo vale vuestro diferencial era que estáis focalizados en el norte por un lado y algún otro punto diferencial que destacarías de con respecto a lo que he dicho tú a la cantidad de grupones que salieron en la época yo creo que eso que nosotros nuestro producto en sí la calidad de nuestro producto por así decirlo es decir que teníamos los mejores restaurantes los mejores espacios al final la gente lo apreciaba no y igual había otras páginas más conocidas pero que su producto era peor entonces como su producto era pero pues no se compras en donde tengas el mejor producto al final el boca a boca al final yo creo que nos acabó ayudando y eso hizo que fuésemos pues líderes no en audiencia y en ventas de estas ciudades a qué números llegasteis en colectiva porque como la colectiva sigue sigue funcionando verdad sí 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 a ver hasta el 2014 tuvo un crecimiento muy muy grande vale y luego pues ya se ha estancado vale pues eso en en 2014 2015 pues llegaríamos 6 7 millones más o menos de euros en ventas y luego pues ya se ha quedado ahí más o menos bueno está juez pedazo negocio que parece la leche y cuál es este modelo de negocio al final entiendo vendes un producto que no es tuyo en un servicio que es un restaurante lo que sea que márgenes se manejaba es para entender un poquito el modelo de negocio vale pues el modelo de negocio en sí empezó con unos márgenes muy agresivos por parte de hueso de grupo y algún player más y nosotros como no teníamos gastos por así decirlo pues íbamos muy al raso vale pues nosotros queríamos tener los mejores negocios y tal y cuando grupo han ido a pedir a un 50 pues nosotros íbamos y decíamos un 5 a veces íbamos así porque tampoco teníamos nada que perder por así decirlo y tal y luego pues ya sea que se ha quedado algo más estándar pues más o menos depende no es lo mismo un restaurante que un centro de estética pero más o menos entre un 20 y un 30 puede andar vale guay pero pero me flipa eso que no que los grupones y demás en su momento llegaron a meter tajadas de eso de 50 o unas cantidades que la gente no tenía la cabeza pero que hacía que el que vendía el producto prácticamente lo tenía que vender en condiciones muy complicadas y como vivisteis desde dentro toda esta batalla de las cuponeras porque hubo años muy divertidos imagino que estaréis cada dos por tres pues bueno con alguna movida que como lo visteis desde dentro pues sí la verdad si cada día era era algo nuevo la verdad en ese aspecto que algún competidor habría una ciudad o levantaba una ronda grande o no se lo salía en la tele o hacía cosas la verdad que una pelea en una pelea diaria no por haber que se hacía con los clientes y con los mejores clientes la verdad y si era algo súper súper competitivo era el modelo súper competitivo no sea grupón aquí sólo en vivo tenía cinco comerciales en donosti y otros cuantos en victorio otros cuantos era un modelo muy 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 competitivo y nada al final sí que es cierto que parece que pues eso que después de todo en los números que se manejaba en todas estas empresas al final parece que no han salido adelante no porque no han conseguido esa rentabilidad y ha quedado grupón por ahí pero bueno pues al final el modelo en sí no ha dado los no ha estado dando los los no está dando las mismas ventas que daba hace años y la gente pues no 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 ha funcionado en el modelo no les ha funcionado como han ejecutado ellos el modelo en sí vosotros os mantenéis sigue funcionando colectivia y quizás es uno de los pocos players independientes que ha sobrevivido no por lo que dices que haga grupón que alguno internacional y que es vosotros cuál ha sido la clave del éxito para vosotros no en ese sentido para sobrevivir a un mercado tan competitivo pues yo creo que en parte gastar poco porque claro no teníamos nada entonces no podíamos gastar casi y aún así por una parte al final el hecho de tener esos proveedores esos productos de un poquito más de calidad yo creo que generar un poco más de satisfacción y más de repetición en los usuarios y eso ha sido lo que nos ha mantenido ahí porque al final esos usuarios eran muy muy recurrentes y todo usuario que que captamos le convertíamos decir nosotros nuestra publicidad se empleaba un poco a captar mail para generar esa lista y enviar las ofertas diarias y todo el mundo que se se suscribía en esa isla en esa lista acababa convirtiendo por la calidad de esos anuncios al final quien no puede ir al cine no tú captas un usuario y le pones el cine al lado de su casa pues al final ese usuario es muy probable que acabe comprando al final la clave como muchos negocios no buen producto y si espacito y buena letra y las cosas las cosas salen a día de hoy colectivia estáis estáis todavía en el día a día o o ya funciona solo como lo tenéis gestionado yo llevo más el día a día de colectivia y hay dicha lleva más el día a día de mi colecto y un poco de separación de bienes entonces oye pues si queréis entramos en mi cole que es donde estáis a saco hoy me parece un modelo súper interesante lo primero de dónde surge la idea bueno ya no sé si explica un poquito esto venta de ropa segunda mano pero como como llegáis hasta ahí pues fue tal un poco lo fue cosa de tema o de la novia de tema que le hizo ir un día a vender su ropa a un mercadillo y tema dijo no voy a volver a ir a a llevar de todo esto nunca más le hizo llenar el coche de ropa no sé si un par de viajes tal y dijo chema a ver pero que que me estás contando esto no tiene ningún sentido y viendo que no había nada que gestionasen íntegramente la venta es decir había un mil anuncios había no sé si chica y estaba en aquel momento creo que sí pero bueno que al final tienes que estar tú regateando con la chica tienes que ir a correos a entregar el paquete o tienes que hacer diferentes cosas tienes que subir toda la imagen etcétera etcétera que hay mucha gente que no está dispuesto a hacerlo entonces pensamos joder pues es que esto no tiene mucho sentido que no haya alguien que haga eso entonces mirando vimos que en eeuu había una empresa que estaba funcionando bien que 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 hacía esto mismo entonces dijimos joder pues vamos a intentarlo y no sé si en aquel momento está la estadounidense yo creo que que había levantado ese año como de goldman sachs no me acuerdo pero ese rollo americano de estos de 100 millones 120 80 no lo sé ni me acuerdo pero de eso que dices joder pues si están levantado esto encima ese año había sido joder pues vamos a intentarlo nosotros y un poco fue fue más o menos así el comienzo y cómo arrancaste la primera versión no imagino que cuando esto empezasteis a pensar en una primera versión de la web como era la primera versión de mi coleta era una copia una americana bueno había dos americanas copiamos una web americana y le copiamos y el color se lo cogimos a la otra había dos muy grandes una a la que le copiamos ya no está la compró ebay al de al año siguiente pero era era igual que la nuestra exactamente igual pero en color rojo y y entonces lo que hicimos fue conseguir mil prendas mil prendas pues de mi novia de mi hermana tema de su novia de la amiga de tal data y bueno empezamos con 900 prendas que no llegamos a mí la idea era empezar con mil y nada pues hacíamos las fotos nosotros subíamos las prendas yo aprendí un montón de términos y de cosas de ropa de mujer evidentemente de colores y esas cosas y nada nos quedábamos a la tarde pues después de currar en colectivia pues nos quedábamos chema y yo y subíamos la información de las prendas y todo eso lo subíamos a la web lo almacenamos hacíamos todo chema y yo bueno yo un poco más porque el tema está muy metido en colectivia yo tenía un poco más de tiempo y luego el fin de semana yo me dedicaba a retocar todas las imágenes las iba retocando en el fin de semana hasta pues lo de siempre hasta que todo explota y no daba ya tiempo a retocar entonces bueno se iban buscando soluciones ahora hoy por ejemplo que hemos hecho hoy hemos hecho creo que que nueve mil fotos hemos hecho hoy no y lo pienso joder imagínate yo ahora mismo retocando 9.000 fotos necesitaría no sé cinco meses y quedarme medio medio ciego medio loco no sé cómo lo podría hacer pero bueno así empezamos y luego los viernes chema y yo engañamos a nuestras novias y entonces nos ayudaban a valorar la ropa entonces ellas nos iban describiendo la ropa y cada uno de nosotros a cada uno con su novia íbamos escribiendo no pues la novia decía pues no se blazer color teja no sé qué y entonces era nada talla no sé qué iba mirando la etiqueta y un todo es uno escribía y el otro así en paralelo íbamos haciéndole entonces íbamos un poquete más más rápido pero vamos que eso creo que no aguanto aguantaron dos días creo pero intentamos y la parte de venta o sea porque al final que aquí si esto es un push para conseguir la ropa que 900 prendas a mí ya me parece una pasada o sea ahí tuvisteis que pedir y tuvisteis que pongamos eso cuánto cuánto ocupa 900 prendas pues estábamos en una oficina de bueno no sé las nos quedamos sin sala de reuniones cuando aquellos seríamos 20 y algo personas más o menos y era pues era una oficina una sala de reuniones de 20 metros cuadrados así no no me acuerdo cuánto sería igual un poquito más pues la llenamos de cajas luego hicimos quitamos parte hicimos un estudio bueno le íbamos ganando espacio como pudimos y nada le al de un año seis meses ya tuvimos que cambiar de almacén pero si estamos cambiando casi cada año hemos ido cambiando porque es que ocupa mucho la ropa en qué momentos dais cuenta porque imagino que en estas fases estabais testando en qué momentos dais cuenta de oye esto esto va a petar o sea tenemos que seguir por aquí sí o sí pues a ver cuando empieza a funcionar un poco el nuestro miedo era no recibir ropa es decir yo pongo 900 prendas a la venta y bueno desde el principio conseguimos vender fue relativamente fácil pero mi miedo era que la gente no se fíase de enviar la ropa es decir porque a una web que nadie conoce le va a enviar a alguien ropa que tiene un valor para esa persona es decir es no sé yo eso no lo llegaba a ver claro curiosamente nos empezó a llegar pues un día llegó una caja no todavía me es el nombre de nuestra primera clienta no voy a decir por ley de protección de datos pero entonces nos envió una chica de repente al de cuatro días otra luego otra y cuando empezamos a recibir ropa pues vimos que tenía todo el sentido del mundo es decir había compradores que querían usar mi colet y había vendedoras que querían comprar usar mi colet o sea era muy evidente que que había una necesidad entonces me nos centramos en conseguir que el proceso fuese rentable es decir cuando cuando empezamos chema yo yo en mi cabeza decía bueno hacer una foto a una prenda poner la talla la marca el color y una descripción de jeans azules por decir algo joder pues no sé lo piensas y dices que puedes hacer esto en un minuto una prenda y no 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 es cierto son muchos minutos y entonces eso que cuando haces un excel pues es maravilloso si quieres que vas a procesar una prenda al minuto te salen los números fantásticamente luego no bueno luego ahí se empezaba a complicar entonces le di le dimos muchas vueltas a todo el proceso estuvimos con un año dándole vueltas al proceso mejorándolo mejorándolo y mejorándolo y la verdad que cuando lo mejoramos habíamos ido creciendo y ya los números salían y es que tenemos una recurrencia que es brutal tenemos un de todo de compradoras de venderosa los datos son alucinantes son alucinantes desde el primer día entonces siempre ha sido más o menos evidente que el que el modelo y el negocio tenía todo el sentido del mundo luego si nosotros éramos las personas de hacer que eso llegase a al ibex 35 no iba a ser más problema nuestro pero el negocio el modelo sea ropa de segunda más o sea ropa online sostenibilidad es que son tres patas que si no llegamos al ibex pues lo estamos haciendo mal o sea es así es así pero bueno pues oye esa es la actitud lo que más flipa es eso que desde el día uno hayáis vendido sin problemas que a ver que tiene cierta lógica pero que siempre cuesta vender como lo conseguíais algún canal o o ya la gente está estaba demandando eso de una forma tan obvia a ver a ver hacíamos o sea sabíamos hacer marketing también teníamos 900 prendas es decir que si la primera semana vendes 10 prendas pues ya es eso es un 1% de todo lo que tienes es una barbaridad entonces no sé haciendo un poquitín de marketing el boca a boca luego la misma persona que vende pues lo publica en sus redes sociales al final es un poquitín no es una red social como tal pero bueno al final tú eres la vendedora es la primera interesada en que se vendan sus prendas hasta cierto punto entonces bueno al final boca a boca y así fue fue creciendo un poco medio orgánicamente medio haciendo cuatro cositas de de publicidad ya sabes pues te sacan en el periódico de de tu pueblo luego intentas que sea de la ciudad luego de y bueno así así boca a boca pero sin grandes inversiones no por lo que dices a siempre buscando canales secundarios no muy muy poquito muy poquito a ver ya sabíamos usarlo sabíamos medirlo entonces igual sí que gastamos no lo sé igual el primer tercer mes por decir algo igual ya no estamos gastando 100 euros o 200 o 300 euros en marketing al mes en colectivia hasta el año 5 probablemente no gastamos no teníamos ni cuenta de adwords para que te hagas una idea es decir íbamos más avanzados pero también estábamos probando y lo que te digo uno de los problemas era que o sea gastamos al principio algo en marketing para ver que tenía sentido que había público no como es el market fit no es sino que que hay gente que quiere comprar y gente que quiere vender en este modelo que tiene sentido pero una vez vimos eso el problema era que saliesen los números a nivel de de producto o sea nosotros somos como una fábrica a nosotros ahora mismo nuestro know-how más importante yo creo que está en la parte del almacén que son ahora mismo tenemos más de 5000 metros con seis estudios de fotografía o sea es un tinglado todo súper medido medimos los errores el sea común no como una fábrica de montar coches no un poco pues es lo que tenemos montado y es que si un día falla algo si se va lo que sea es una liada y ya empieza a generar pérdidas entonces está todo al céntimo medido muy muy al céntimo en aquel momento no teníamos eso ni bueno fuimos mejorando claro entonces hoy y cómo es ese proceso casi tipo fábrica que dicen no desde que llega una una prenda hasta que la recibe la clienta por qué etapas pasa bueno si te lo resumo es parece muy sencillo pero llega la ropa bueno primero vemos todo lo que llega al almacén se lee se ve que ha entrado todo que ahora mismo llegan dos camiones enteros llenos llenos hasta arriba de ropa entonces eso se almacena bien y se deja y ahora con el coronavirus los esperamos varias varias semanas por haber yo creo que no pasa nada pero bueno por si acaso se lo dejamos mínimo tres semanas parado entonces luego hay unas chicas que es el equipo de pricing que son las que hacen la valoración entonces se cogen la ropa la valoran y una vez la valoran se cuando la vendedora da el visto bueno a esa a esa valoración se hacen las fotos se empaqueta y se guarda en el almacén y cuando se vende pues se hacen los envíos dicho así puede parecer muy sencillo pero pero llevamos mejorando esto muchos años y ahora mismo y vamos a cambiarlo entero de arriba abajo todo el orden cada día le estamos haciendo cambios ahora mismo todos los retoques por ejemplo lo hacemos con inteligencia artificial por ejemplo estamos metiendo mucha inteligencia artificial en todo el proceso que nos está nos está baratando mucho y mejorando y bajando los errores que es uno de los problemas es que los errores generan unos costes muy muy grandes cosa que antes no casi no lo teníamos en cuenta es decir medíamos los datos tú te pones delante de una caja de prendas te pones a meter prendas durante una hora y dices vale a la hora meto no sé lo que sea 50 prendas en el sistema pero luego la realidad es que no metes 50 a la hora durante ocho horas son las que se trabajen porque de repente hay una que la has metido mal una que la has perchado al revés entonces tienes que buscarla entonces y nos dimos cuenta que uno de los problemas eran los errores los errores nos hacía perder mucho tiempo entonces empezamos a meter muchos sistemas de calidad y bueno en fin entonces ahora eso ahora estamos mucho con inteligencia artificial pues ahora todas las fotos se tocan automáticamente estamos haciendo todo por voz ahora todo lo que hay ahora tecleamos no las lo que pues la talla la marca y eso lo hacemos teclado pues ya estamos haciéndolo para que sea por voz estamos haciendo para que la propia imagen lea al tip haga la descripción de la prenda el color todas esas cosas no sé no sería alguna cosilla más por ahí que estamos todo el día con estas cosas el problema que hay es que no existe o hay muy poco del modelo de logística que nosotros hacemos en general la logística que hay es es muy diferentes tiendas de ropa que llega a una caja con mil camisetas exactamente iguales o mil camisetas que ciende cada una son de un color bueno es un poco diferente exactamente y lo mismo nos ocurre con la parte de almacén nosotros en el almacén tenemos 180 mil prendas pero son monorreferencias es decir cada una de ellas es única cada una de ellas pesa diferente ocupa diferente entonces es difícil saber cuando tú tienes mil iguales pesas un pantalón ves que el pantalón te pesa kilo y medio y entonces sabes que todos los pantalones y puedes decirle a asegura m rv a la empresa va a pesar tanto y sabes que en un metro cúbico tendrán x pantalones pero en nuestro caso no es así yo no sé lo que me va a enviar cada mujer no sé cómo entonces bueno pues todo esto lo hemos tenido que ir mejorando haciendo muchas no nos aburrimos es una es una movida o sea yo tú lo que ha resumido yo empezó a ver problemas por todos lados porque ya digo cómo se envían la ropa al final está alguien en casa o descubre mi colet y tiene una forma no decir os voy a enviar ropa como es ese proceso si pones la dirección y te lo vamos a buscar y ya veis vosotros a por ello si vamos nosotros a por ello sí 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 igual me había explicado mal sí sí vamos nosotros ya pone la dirección y nosotros vamos a por esa ropa a su casa al principio era lo que sea y en la edad y lo que vaya ahí eso es el mínimo son 20 prendas porque si no no nos saldría rentable y ahora cobramos por la recogida cinco euros porque antes era gratis pero nos enviaba mucha porquería o nos enviaban bueno en fin era peor calidad era peor todo entonces hicimos la prueba y vimos que era mejor cobrar nos salía mejor no por esos cinco euros porque es más bien simbólico realmente nos cuesta más una recogida sino para parar esa gente que nos iba a enviar cosas que no merecen la pena y demás cuántos cuesta a vosotros la recogida de media unos ocho euros o sea que tenéis ahí y luego claro entonces al final la persona que vende esas prendas no sabe cuánto dinero le vais a dar a priori simplemente me quiero quitar esta ropa y nosotros a ver hay algo que hay que tener en cuenta que es nuestro target nuestro perfil de vendedora es un perfil que no es alguien que quiere sacar el último céntimo por su prenda es decir si tu intención es sacarte el último céntimo por tu camiseta de zara no somos tu página web vete a un mil anuncios que es gratis un wallapop que es gratis o incluso vete a un chicfai que te cobra un poquitín pero yo lo suelo hacer una comparativa con con ir andando ir en metro ir en taxi nosotros somos el taxi si tu intención es o sea son cosas muy diferentes y cada uno tiene un coste muy diferente y hay que tenerlo claro en atención al cliente yo les tengo dicho si alguien pregunta si alguien o sea siempre ser súper claros porque yo no quiero que alguien se lleve una sorpresa de anda si es que me cobras comisión si es que es que no somos wallapop o no somos mil anuncios nosotros estamos haciendo un trabajo y son perfiles o sea son son tareas muy diferentes o sea son empresas muy diferentes no tienen nada que ver entonces esas personas que nos envían a nosotros ropa la idea es que saben que no van a conseguir el último céntimo porque nosotros tenemos una comisión relativamente alta es así es la realidad que comisión te os quedáis vosotros nosotros nos quedamos de cada prenda un euro y medio de fijo más el 25% si bueno o sea a ver alta comparado con cero que te cobra es alta y en internet como parece que todo es gratis es decir que una aplicación que utilizas todos los días pagar 30 euros en internet parece caro porque como la mayoría de aplicaciones son gratis no sé si está bien o mal digo pero en internet parece que todo lo que no es gratis es caro entonces entonces bueno sin más es así a ver tenemos una página web super clara donde dejamos eso muy claro entonces una vez recibimos la ropa la valoramos y enviamos la valoración a esa vendedora y le decimos mira te vamos a vender tu camiseta de zara por 10 euros tu pantalón de levis por 30 y tu blusa de primar por dos euros lo aceptas o no lo aceptas y esa mujer lo acepta o no lo acepta si no lo acepta le devolvéis la ropa eso es y si lo acepta lo ponemos a la venta y esa valoración claro lo imagino que hasta ahora ahora lo hablaremos de automatización pero imagino que hasta ahora ha sido como un poco así no se imagina tenéis gente que sabe del sector y que tiene una capacidad de decir hoy esto vale tres euros eso es al principio era contratamos perfiles especiales para eso vale tenemos diferentes perfiles pues tenemos gente que ha trabajado en la tienda de no sé chanel por poner un ejemplo para ver falsificaciones etcétera y tenemos mucho perfil que es la mayoría de ropa que ha trabajado en inditex o levis o marcas un poco más intermedias digamos entonces esa gente sabe los precios pero ahora mismo lo que tenemos es también un algoritmo que predice el precio óptimo de venta de esa de ese artículo entonces ve qué es lo que tenemos qué es lo que se ha vendido qué es lo que nos ha vendido precios colores tallas en época del año etcétera etcétera y con todo eso te dice a cuánto lo deberías de vender y o sea perdona cuánto se debería de valorar y en base a nosotros tenemos unos criterios pues lo queremos vender en tantos meses entonces en base a esos criterios el algoritmo dice oye pues hay que ponerlo a este precio y ya está es tan sencillo o tan difícil como como es una base de datos grande y al final mira no pues si las faldas de zara de la talla m se han estado vendiendo a 5 euros y a 6 no se han vendido pues su precio es 5 si si es invierno pues probablemente haya que bajarlas un poco de precios y es verano probablemente se vendan más entonces cada noche se va actualizando ese ese algoritmo vale oye pues vamos a entrar en toda esta parte de automatización que me parece una flipada ya en su día cuando cuando estuvimos hablando me contasteis la parte del retoque de fotos y he visto que habéis avanzado más la pregunta sería oye cuando alguien se decide a integrar un algoritmo de inteligencia artificial como estáis haciendo vosotros para resolver tareas que son complejísimas o sea simplemente el poner un fondo blanco en la foto ya es algo que hasta ahora no se podía hacer automáticamente fácilmente ahora están saliendo alternativas o lo que ha dicho la determinación de un precio es un problema complejísimo como os habéis enfrentado a estos problemas grave realmente es una necesidad es decir al principio lo empecé haciendo yo y luego pensé en contratar a alguien aquí pero dije es imposible no creo que nadie sea capaz de estar 40 horas al día o 35 horas al día a la semana para hacer haciendo esto entonces los subcontratados tratamos en diferentes para gente freelance por el mundo de diferentes países teníamos gente entonces nosotros subíamos cada día las prendas a dropbox y gente de diferentes países las cogían las retocaban las volvían a subir y entonces nuestro nuestro sistema que una petición a dropbox cada noche y pum y todo lo que había lo iba subiendo pero al final ya son tantas tantas fotos que céntimo 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 ibas subiendo y no solo eso el problema de tener freelance es que bueno no 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 por tener frío las pero bueno gente que no son empleados que no están contigo pues que uno no se llega al ramadán y tienes a uno que te deja de trabajar una semana, pero tú tienes que publicar porque si no, no vendes. Y hay otro que decide que se va de viaje un mes y hay otro que simplemente no te responde al email y hay otro que lo que sea. Entonces se iba acumulando, bueno, teníamos problemillas. Entonces dándole vueltas dijimos, mira, pues ahora mismo creemos que está avanzado esto de la inteligencia artificial, hablamos con muchos, hemos estado un año dedicado mucho, mucha energía a este tema. Hemos hecho fotos con muchos errores, que hemos tenido que rehacer, o sea, hemos tenido muchos problemas. Ahora mismo ya el 99% de las fotos salen bien. Antes lo ejecutábamos, todo este algoritmo lo ejecutábamos nosotros. Esta semana ya automáticamente se ejecuta según vamos haciendo las fotos. Bueno, más o menos, falta una cosilla de implementar, pero bueno, más o menos se podría decir que es en tiempo real. Entonces ya vemos cómo queda por si hay que repetirla. O sea, vamos mejorando muchas cositas, pero nada, cuestión de dedicarle tiempo, hablar con gente. Y pues igual que cuando fuimos contigo y te bombardeamos a preguntas y te dijimos, oye, ¿y esto qué sentido tiene? Pues es exactamente lo mismo cuando nos juntamos con gente que sabe, pues preguntamos, te van dando ideas y preguntando, preguntando, pues vas haciendo soluciones. Oye, es que me parece la leche porque estáis resolviendo problemas que quiere resolver mucha gente durante mucho tiempo. Entonces lleváis más de un año, ¿no? Con este tema. ¿O cuánto tiempo se tarda en acometer un proyecto como este? El retoque de imágenes creo que un año, entre una cosa y otra desde que empezamos. Lo ha llevado más Chema, ¿eh? Así que Chema sabe más el tiempo exacto. Cuéntanos cositas, porque es súper interesante. Al final empezamos, que es la primera implementación del algoritmo, igual solo tardamos cuatro o cinco meses, pero luego al final lo que es el entrenamiento, ¿no? Pues como lo hemos entrenado en varias fases y tal, pues sí que hemos tardado más. Al final para entrenar también tienes que hacer tú esa data, ¿no? Y también hacer esa data se hace de manera manual y que tiene que estar bien para, ¿no? Todo lo que llevas para entrenar, pues eso tiene que estar muy fino. Todas esas imágenes que metíamos para entrenar el algoritmo tenían que estar muy finas. Entonces al final, pues bueno, pues sí nos ha costado. Igual lo que decía Dicha, un añito hasta que tenemos lo que tenemos actualmente, pero bueno, que en principio lo vamos a mejorar en los próximos meses. O sea que bueno, ahí andamos. Vale, estáis de ahí dándole caña. Sí. ¿Y qué lo habéis hecho con algún desarrollador interno, externo? Esto lo hemos subcontratado, sí, a una empresa externa que hacen proyectos de inteligencia artificial. Vale. Y así muy directo. ¿Es muy caro hacer un proyecto de este tipo también para que la gente ponga magnitud, ¿no? Porque esto lo tipo desde fuera dices, no sé si vale dos millones, vale doscientos mil o... Pues no sé, por eso que es el coste de la hora del freelance más o menos, pues algo en la India igual puedes rascar por 40 euros, algo decente y algo ya más en Europa pues por 75 euros la hora más o menos. Y pues lo que quieras luego, pues depende de lo que quieras implementar, pero yo creo que por ahí. A ver, igual puedes conseguir algo más barato y tal, pero yo creo que los precios andarán de gente que... Que sabe. Que sabe, pues yo creo que andará por ahí. Vale. O sea que es que bueno, que uno cuando tiene la problemática que tiene vosotros se lo puede permitir, ¿no? Que no es ninguna locura. Bueno, al final el ahorro en costes que nos supone a nosotros, ¿no? Pues es una inversión, pero dices, joder, haces los números y dices, joder, que esto va a ser muy rentable, ¿no? Claro. Y comentaba antes, Aricha, que estáis aplicando también este tipo de técnicas para... O sea, es como que habéis visto que es el camino, ¿no? Que ya lo estáis tratando de aplicar a lo mejor para todas esas pequeñas partes de los procesos. ¿Qué más cositas lo estáis utilizando y cuál es vuestra experiencia hasta ahora con cada una de ellas? Pues yo creo que eso es lo que comentaba un poco, Aricha. El proceso en sí estamos intentando meter en todo lo posible y automatizarlo en todo lo posible. Lo que pasa es que, bueno, que realmente luego la inteligencia artificial muchas veces tampoco hace milagros, ¿no? El día que empezamos hace un año os dije, ojo, esto con inteligencia artificial va a salir así, ya sea, pero luego la realidad es que depones y hay cosas que no son factibles, ¿no? Hay, no sé, imágenes. Que el algoritmo va a reconocer el tipo de imagen este, pues hay imágenes que no la reconoce, por mucho que sea un algoritmo y por mucho que tenga un entrenamiento, ¿no? Hay cosas que al final no son factibles. Pero bueno, al final para nosotros todo lo que nos suponga un ahorro en tiempo, pues al final es que lo vamos a rentabilizar, sí o sí. Entonces, bueno, pues eso, todo lo que podamos automatizar en el alta de prendas, todo lo que podamos automatizar en el retoque de la fotografía, pues en esas dos partes será gran parte de nuestros costes, ¿no? Del día a día. Oye, también para entender la magnitud del problema, ¿cuáles son vuestros números ahora? ¿Cuántas prendas procesáis? ¿Cuánto estáis vendiendo? ¿Cuánta gente sois ahí en Micolet? A ver, estamos vendiendo ahora mismo algo más de 2.000 prendas al día, o sea, algo más de 60.000 prendas. Estos son 120.000 fotos al mes. Y claro, cada mes vamos creciendo. Entonces, al final el tener este algoritmo un poco relacionado con lo de antes, es que este algoritmo, es que en un mes o en dos meses hemos recuperado la inversión en el algoritmo. O sea, ojalá, o sea, podríamos haber pagado el triple por haber tenido el proceso de un día para otro, si hubiésemos sido capaces de tenerlo de un día para otro. Luego, personal, pues la verdad es que estamos creciendo mucho. No te sabría decir ahora mismo, pero vamos, en la semana pasada han entrado dos, la anterior han entrado cinco, la anterior dos. La anterior no he metido gente, dos meses he estado sin contratar, que me he estado mordiendo las... O sea, no sabía ni qué hacer. Estamos desbordados de pedidos con todo esto de la pandemia, que ha ido muy bien para los e-commerce. Ahora que volvemos a las oficinas, la idea es contratar a... Traemos a una chica de Francia que entra en un par de semanas, otras tres personas más o así para oficina también vamos a coger. Cada semana o cada mes o cuando tenemos un poco de tiempo, contratamos gente. No sé, somos 50, 60, por ahí. Ostras, joder, eso es mucho, ¿eh? Más o menos, sí, sí. Entre las dos empresas, tenemos unos 80 personas, más o menos. Vale. O sea, ahora Micolet es más grande, ¿no? En persona que Micolet que Colectivia. Sí, es que hace falta mucho recurso humano para Micolet. O sea, si queremos vender el doble, aparte de algoritmos mágicos, necesitamos el doble de gente, básicamente. Porque al final requieres más gente extra, digamos. Es decir, ahorras metiendo un algoritmo de retoque de imágenes, pero lo que te ahorras en eso siempre hay un error o necesitas un técnico que esté controlando ese algoritmo o como el pabellón es más grande, necesitas a un electricista interno. No lo tenemos ahora, ¿eh? Pero bueno, en un futuro, porque yo qué sé, porque tienes 500 bombillas, pues casca, ¿no? Necesitas gente limpia, esas cosas que antes no pensabas y ya las tienes que ir metiendo. Entonces, vamos bajando los costes, pero a la vez casi los medio igualas, porque te van surgiendo otros cuando vas creciendo. Que en el Excel tampoco se suele tener en cuenta. Entonces, porque dices, va, voy a vender 5 veces más y con este algoritmo quito gasto ya, pero no es 5. Para producir 5 veces más es por 5,2, lo que tienes que multiplicar el personal. Luego ahorras en otras cosas, ¿no? Pabellón más grande, pero bueno. Entonces, eso, se me dio un poco el santo al cielo. Sí, que somos mucha gente y somos como una fábrica, y entonces, como tenemos que producir, vamos a necesitar gente y más gente y más gente. Eso es, es, o sea, es como Amazon. No me comparo con ellos, ¿eh? Mucho menos, pero Amazon al final tendrá muchos robots y mucho lo que quiera, pero al final, si quiere hacer envíos, necesita gente y más gente y más gente. Y nosotros, pues, somos un e-commerce, logística, gente y más gente. Necesitamos, si queremos crecer, claro. Claro. Oye, ¿y en qué nivel de facturación estáis ahora? Si se puede decir. Eh, jo, pues, la verdad que no es algo que me guste mucho decir. Pues, si no te sientes cómodo, echamos cuenta con las prendas que has dicho. Es que antes lo sabíamos decir, pero es algo que, sin más, más o menos leyendo un poco, y 60.000 prendas, y miras más o menos los precios de la, esto al mes, te puedes hacer una idea. Es fácil echar las cuentas, más o menos. Yo, yo, yo tengo la responsabilidad de preguntar. Sí, sí, sí. Oye, eh, la verdad que sois, vamos, me parece un caso brutal. Aparte, todo esto, en cuanto, porque no lleváis tanto tiempo con ello. Al final que empezasteis 2014, 2015. Seis años ya, yo creo que llevamos aquí. Seis años. O sea, que es un tiempo, pero para llegar a mover 60.000 prendas al... Es que me parece una mani malada. Ya, sí, sí, sí. Y eso que... Deberíamos de hacer más, ¿eh? Realmente... Realmente, a ver, es que, o sea... Ropa, barata, segunda mano, garantizamos a la compradora, no sé, es que qué más podemos dar, si es que lo tenemos todo. O sea, y es que deberíamos de desbancar a Zara cualquier día de estos. Si no lo hacemos, lo estamos haciendo mal. O sea, esto es... Es así. O sea... Además, desbancarles vendiendo su mismo producto. Que se puede ser lo que ha hecho. Exactamente. 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 Pero bueno, que igual nuestro coste es mayor de... O sea, no lo sé, desconozco totalmente, pero que a lo mejor a una blusa Zara le sale más barato el producirlo en China que a nosotros el readaptarla, digamos, o volverla a poner. Luego ellos tienen muchos gastos aparte, ¿eh? Pero bueno, digo lo que es el producir, o sea, de la materia prima a tener el producto acabado, ¿no? Y nosotros sería desde que recibimos la prenda hasta que la tenemos estocada para su venta. Igual el coste no es muy diferente. Igual, no sé. Oye, ¿y cómo es vuestro almacén? Porque me flipa eso, lo de tener tantas referencias únicas. Porque claro, en la cabeza, yo que conozco los e-commerce, dices, bueno, pues aquí tengo muchas referencias, luego de cada una tengo mucho, me voy a un sitio y todas las camisetas estas están en este sitio. ¿Cómo lo organizáis? Pues es una locura. Sobre todo es una locura cuando una prenda no está en su sitio, porque no tienes otra para reponer. Es decir, estás haciendo un pedido y de repente llegas a un punto y dices, anda, no está la camiseta en la caja C34. ¿Y qué hago? Pues nada, no la puedes producir, no puedes hacer absolutamente nada. No tienes otra talla, no tienes otro color, o sea, no tienes nada que puedas, pues te tienes que volver loco y hasta encontrarla, sea como sea. Entonces, lo que hacemos es muchas fases de calidad y queremos meter aún más para que no haya, para tener todo controlado y que no haya descontrol. Otro de los, porque aparte de tener muchas referencias, el problema es que cada una de esas referencias pertenece a una chica a la cual hay que venderle una vez, o sea, hay que pagarla una vez se haga la venta. O sea, no es, porque sería un poco más fácil si yo comprase la ropa y luego la vendiese. Es decir, si tú eres una vendedora y te digo, mira, por esta blusa te pago dos euros. ¿Te parece bien? Yo te compro la blusa y luego yo ya la intentaré vender a cuatro, a cinco o a dos. En ese caso, si no la encuentro, pues bueno, ya la encontraré otro día o ya, o me da igual, no tengo que seguir un orden, no tengo que tener controlado todo el rato que esa camiseta te pertenece a ti. Yo lo junto con todas las camisetas, puedo hacer todas las fotos de camisetas juntas, podría hacerlo, pero no es el caso. Yo me llega en el orden que me llega y tengo que controlar eso. Entonces, nada, calidad, lectores de código de barras y QR por todos lados y hacer, y revisar cada mes, cada hora, lo queremos hacer cada día y revisando, todo lo que se almacena volver a revisarlo, lo que se recoge, volver a revisarlo y una y otra vez. Y luego hemos hecho, pues utilizamos el típico put to light y todas esas cosas que a nivel logístico, que igual los que nos están escuchando no saben, pero bueno, es algo hoy en día básico, yo creo, que es que no puedes ir a un, al almacén y hacer el pedido uno a uno, evidentemente, no puedes ir y coger un, que te hagan una compra de dos prendas e irte de una punta a la otra de nuestro almacén, que tardas dos minutos en llegar de un sitio a otro, sería, sería absurdo. Entonces, pues bueno, pues lo haces por tiradas, pues coges el carro, vas haciendo recogidas, nosotros hacemos de 80 pedidos en 80 pedidos hacemos en cada, en cada ronda, eso es. Entonces, intentamos, bueno, sin más, pues también con, con todo, optimización de la ruta, optimizar, eso es, poco a poco, te vas peleando poco a poco, pues con PDAs, pues todo esto lo hemos ido haciendo poco a poco, al principio era sin PDAs y de repente un día, joder, vamos a poner PDAs y de repente, pues ahora ya todas las, todos los que hacen el picking y todo eso, pues van con el PDA y de repente de un día para otro, es como un cambio brutal, porque claro, cuando hacemos ese cambio es cuando ya estamos a punto de explotar, o sea, cuando ya no puedes más y de esto no puede ser y haces el cambio y de repente mejoras todos los tiempos, la calidad, mejoras todo y otro nivel. Oye, hola, es que me preguntar también de internacionalización, porque lo mismo, suele ser un problema muy complicado y encima con vuestro modelo creo que más, ¿cómo os estáis internacionalizando? Pues lo que ocurre es que muchas mujeres tienen mucha ropa para vender, o sea, tenemos exceso de vendedoras, entonces, lo que es vender, vendedoras, solo hay en España ahora mismo, ¿vale? pero compradoras hay en seis países, es decir, nosotros vendemos a, bueno, España, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. justo en el 1 de abril íbamos a hacer recogidas en Francia y en Portugal, pero bueno, con esto del coronavirus lo hemos retrasado y la idea es, pero tenemos ya todo el sistema y todo montado, entonces, la idea es lanzarlo el próximo mes, vamos a empezar a hacer recogidas en ambos países, pero más, no por necesidad de ropa, sino por tener marcas diferentes, bueno, queremos hacer unas pruebas y queremos empezar a entrar también un poco, bueno, cosas un poco nuestras, queremos empezar a recoger un poco ahí, a tener información y entonces nuestra internacionalización es relativamente sencilla porque tenemos un único almacén en Bilbao, traemos aquí todo, se procesa aquí todo y desde aquí a mí me da igual enviarlo al pueblo de al lado que enviarlo a un pueblo perdido de Reino Unido, me da exactamente igual, yo le pongo una pegatina, bueno, luego tiene los costes y esas cosas de transporte, pero lo que es en complejidad no tiene, no tiene nada, o sea, me da igual, yo le pongo una pegatina y me da igual poner Burgos que poner Manchester, me da exactamente igual, el día que tengamos que abrir almacenes allí ya será, será otro lío que, no sé, me da pereza hasta pensarlo, así que no, te he visto cara de cansado con eso, de momento tengo muchas luchas abiertas a corto plazo, no sé, el día que llegue ya se verá, ya se verá. Oye, Mola, ¿y tenéis pensado vender al mismo precio en todos los países o tenéis política de precio distinta? Tenemos precio diferente, porque si no, no podríamos asumir al final el coste de enviar a, no sé, a Alemania, a Italia, es que es tres, cuatro veces lo que vale aquí, más luego si hay una devolución, imagínate, y es ropa de segunda mano, o sea, nuestro pedido es relativamente pequeño, entonces estamos muy ajustados y la ropa allí es más cara, en general, bueno, allí, la mayoría de nuestras vendedoras tienen ropa de Inditex, Inditex aquí es más barato y allí es más caro, en la mayoría de países. entonces le subimos un poquitín en cada país en función de, bueno, diferentes cosillas, le subimos un pequeño margen que digamos que es para absorber ese coste de envío y de devolución, no para ganar más, pero para absorber eso, entonces en Italia los gastos de envío son los mismos que aquí, por poner un ejemplo, pero con el coste que le añadimos a cada prenda, pues si le añadimos un euro más a cada prenda, por poner un ejemplo, pues al final si el pedido medio son cuatro prendas, pues son cuatro euros más que tengo para asumir los costes de transporte hasta allí. Oye, mola, pues lo tenéis muy bien planteado. Ahora, quería preguntaros ya en general porque, bueno, podríamos tirarnos horas tirando de mi colegio porque es que habéis montado algo que poca gente ha montado algo así porque no es un e-commerce. Tienes que venir un día al almacén y hacer una grabación para que veas realmente cómo es aquello porque si no es que he contado es como un poco complicado. Te tomo la palabra, te tomo la palabra. Me molaría mucho ver cuando vaya por Bilbao pasa a veros y ver la que tenéis liada porque eso, porque tiene que ser algo muy complicado, lo típico que no es obvio de ver. Ahora sí, en general, lo que os decía al principio, habéis montado ya dos empresas de éxito, Colectivia y Micolec, ¿tenéis algún playbook? ¿Qué narices hacéis para hacerlo bien? ¿Cuáles son vuestras reglas o vuestra forma de atacar los negocios para conseguir esto? No sé, nos hemos montado empresas que son rentables desde el principio, gastando pocos recursos y bueno, cuando empiezas con pocos recursos gastas poco y lo gastas de manera muy eficiente y eso hace que sea más factible que el negocio funcione, pero a la vez también es más difícil de escalar, también es más difícil llegar a vender 100 millones o 200, ¿no? O lleva más tiempo, por así decirlo. Entonces nosotros como Ken Dice vamos poquito a poco, pero bueno, los pasos que vamos dando pues, pues bueno, son pasos que al final nos hacen crecer de manera rentable y asumiendo poco riesgo, por así decirlo. Joder, que lo dices suena fácil. No, a ver, es decir, algunas cosas tienen más mérito que otras, es decir, nosotros no tenemos el mérito de haber crecido, de haber creado una empresa gigante de muchísimos millones. No hemos conseguido eso, pero hemos conseguido crear empresas rentables desde el minuto cero, por así decirlo, ¿no? Desde muy al principio. En Colectivia pues los dos primeros años no tuvimos sueldo porque invertíamos todo en marketing y ya el de dos años pues conseguimos tener sueldo, ¿no? Y en Micolet pues sí que es cierto que tiramos un poquito de los recursos de Colectivia, pero vamos, que enseguida pusimos la empresa el segundo año y dijimos, oye, que si esto no es rentable lo cerramos y conseguimos la rentabilidad, por así decirlo. Supongo que también hay un factor suerte, ¿no? Me refiero que cuando empezó Groupon si nosotros hubiésemos estado en Bilbao, o sea, perdón, en Madrid, igual hubiésemos empezado en Madrid, nos hubiésemos intentado pelear con Groupon, Let's Bonus y tal y tal vez hubiésemos perdido o ganado, quién sabe, ¿no? Pero teníamos menos papeletas de ganar, cosa que ellos estaban en la batalla en Madrid a la vez nos vino súper bien porque estaban bien a hacer publicidad de un modelo de negocio que era la cuponera y nosotros al estar al margen, digamos, en Bilbao éramos capaces de hacer lo mejor que ellos en cuanto a tener mejores restaurantes pero a la vez nos beneficiábamos de su publicidad que estaban dando a conocer. entonces hay muchos factores, a ver, tienes que meter horas, tienes que trabajar, tienes que dedicarle mucho esfuerzo pero hay un factor suerte que es evidente que no nos lo podemos olvidar de él, ¿no? Un poco lo mismo pues con la ropa de segunda mano que por muy bien que lo hagas pues justo se ha puesto en auge todo esto, no sé, o sea, diferentes cositas que te van ayudando y que no sé, que gracias al COVID estemos vendiendo una barbaridad más pues no es porque yo sea ni más listo ni más guapo ni más nada, es porque ha habido un golpe de mala suerte para el 90% de las empresas y yo estoy justo en el otro 10% y ha tocado. yo creo que un poco de sentido común bien llevado también tenéis porque por ejemplo hubiera sido fácil en colectividad decir venga, vamos a atacar Madrid y Barcelona que son los grandes mercados, ¿no? Que yo conozco empresas que les ha pasado muchas veces eso, Que a lo mejor la ambición o el hacer ir demasiado rápido te hace tomar una decisión que sobre el papel es buena y luego a la larga te encuentras que es mala, ¿no? Sí, hombre, supongo que un poco pero aquí también creo que entra en la suerte es que el hecho de no haber recibido financiación vamos, pero no es que nosotros no la hayamos buscado, o sea, por ejemplo, en este caso nosotros la hemos buscado pero nadie ha confiado en nosotros, entonces, como no, o sea, nadie, nadie de los que tiene dinero, vamos, mi madre confía en mí, pero, entonces, como no ha confiado en mí, pues eso creo que nos ha ayudado a ir más lentos y hacer un poco lo que tú has dicho, si probablemente, si tuviésemos financiación detrás, habría un tío diciéndonos, oye, que yo no quiero que montes un negocio de 5 millones de euros, es que yo lo que quiero es que montes uno de 500, entonces, coge y vete a Madrid, vete a Nueva York o abre un almacén en París o abre un almacén en no sé dónde, o con las cuponeras, igual, oye, vete a Madrid y gana a Grupón y haz más anuncios con menos dinero que Grupón, haz más anuncios y gana a Les y sé más agresivos con eso, entonces, bueno, o sea, al final, danes un poco suerte porque nosotros buscamos dinero pero no nos lo dieron, creo que eso jugó a nuestro favor viéndolo ahora, en aquel momento queríamos el dinero, ¿no? Pero al final no deja de ser un poco de suerte, yo creo. Oye, pero está guay porque a veces también nos obsesionamos con objetivos a corto y a veces el objetivo de la inversión para hacer cosas y el camino que te depara cuando no lo consigues, pues a lo mejor es el que tiene, el que tiene éxito. Ya hablando de inversión, cuando habéis ido a buscar inversión, ¿qué os habéis encontrado? O sea, ¿cuál ha sido vuestras sensaciones? ¿Por qué creéis que no han querido invertir? Porque a lo mejor en Colectivia a lo mejor un negocio es saturado pero con mi Colet, o sea, a mí me llegáis dos caras como vosotros que han montado un negocio como Colectivia y tenéis una idea, o sea, yo si tuviera dinero daría dinero. Te tomo la palabra, te envío luego el contrato. Venga. ¿Qué os habéis encontrado en el mundo de inversores? En Colectivia no teníamos ni idea, bueno, Chema sabía un poco más pero yo para que te hagas una idea, yo estaba trabajando en Colectivia, fui a una charla con Chema de startups que daban y tal y yo salí de la charla y estaba todo el rato escuchando al señor que daba la entrevista Stardust, Stardust, yo salí y le dije a Chema, oye, muy interesante la charla pero ¿qué es eso de Stardust? Lluvia de estrellas, o sea, no estoy entendiendo bien de qué está hablando y dice, vale, muy bien, es startup, son empresas que están empezando, bueno, me lo conté y dije, ah, vale, vale, así que Colectivia es una startup, tampoco llevaba mucho pero un año igual sí que llevaba trabajando en Colectivia para que te hagas una idea. Creo que también, mira, relacionado con lo de antes, creo que llevamos nuestros negocios un poco como la antigua usanza, como quien lleva una, un negocio de toda la vida, o sea, que dices, monté una frutería y quiero hacerlo rentable, no estoy pensando en que el año que viene tengo que abrir una frutería en el centro de Nueva York, no un poco más. Entonces, en Colectivia estamos un poco fuera, aún así, Chema fue al principio, ¿no? Llamó un indio, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, al principio nos llamaron un par de fondos, de hecho, claro, el teléfono de Colectivia era el teléfono de la casa de mis padres porque yo estaba aquí en la casa de mis padres y llamó un fondo de estos, pues salimos en Logic, en un blog este de Startups y tal, salimos ahí, salimos claro, con Lesbonus, con Groupon y tal, y al día siguiente, claro, llamó un fondo de esos de Nueva York, Index Ventures o algo así, ni idea, no tengo idea, llamó y claro, cogió el teléfono de mi padre, ¿sabes? Y tal, te han llamado de Nueva York y yo, que me estaba tomando el pelo y tal, ¿no? Pero nada. Pero nada, ¿no? Ah, no, nos dijo, oye, pues para cuando factures, no me acuerdo, cuando factures un millón al mes me llamas, y yo, vendríamos dos cupones al día, vale, tal. Ya te llamaré. Y con mi coleta habéis salido a buscar pasta porque ya teníais experiencia y demás. Tampoco muy intensamente. No muy intensamente. No. Lo intentamos un poco y, pero bueno, creo que aquí, por ejemplo, en parte nos vino bien parte porque, por ejemplo, nos pasó un poco lo mismo. Nosotros queríamos hacer un modelo de negocio que fuese comprar ropa y venderla, es decir, exactamente igual pero con el sin consigna. Y creo que uno de los motivos de que funcione mi coleta, entre otras, bueno, son muchas cositas, Pero creo que uno de ellos, como no teníamos dinero para comprar la ropa, dijimos, vale, pues lo hacemos en consigna. Y era un poco raro porque la gente nos va a dejar su ropa, no se sabe cuándo se va a vender su ropa, era un poco raro y lo empezamos así, creo que puede que sea una de las claves de que mi coleta funcione, el modelo consigna. Y fue también un poco obligados porque los fondos no nos vieron con tan buenos ojos como tú. Ya que no saben lo que se ve. Sí, sí, sí. Oye, te gustaría preguntar, no sé si tendrá que ver a lo mejor, el emprender desde Bilbao, estar fuera a lo mejor de donde están los fondos, eso lo veis como algo positivo o negativo, y ya quitando nivel de fondos, ¿cómo es emprender desde Bilbao? Hombre, yo supongo que el ecosistema en Bilbao es más pequeño, ¿no? Que, bueno, seguro, que en Madrid, Barcelona, y tal, pero bueno, yo creo que al final, luego si quieres buscar, Pues al final es cuestión de moverte, supongo, moverte bien. Lo que pasa es que nosotros yo creo que ese no es un aspecto en el que destacamos, ¿no? El hecho de movernos, ¿no? Yo creo. No nos hemos movido mucho, no hemos hecho el esfuerzo y tampoco diría que es uno de nuestros fuertes. Tampoco se ha hecho falta. También, no hemos tenido una súper necesidad tal. Supongo que si lo hubiéramos tenido, pues hubiera cambiado la situación. Sí, pero yo creo que el hecho de que seamos rentables, creo que en general es algo negativo para los bicis. O sea, no es el modelo que buscan, ¿sabes? Aunque luego igual en Twitter alguno le oye, ¿sabes? Pero es como, ¿sabes? Sí, busca una novia que sea inteligente, no sé qué, no sé cuándo, si luego todos los chavales quieren a la del culo respingón o los ojos azules o el no sé qué. Entonces todo, sí, sí, qué guay, startup rentables, es lo que se lleva ahora, o sí, está cambiando, no sé qué. Ah, eres rentable, uy, qué bien, qué guay, qué divertido. No te invierto en ti jamás, porque yo lo que quiero es invertir uno y que mañana venga otro fondo y me pague 100 por lo que yo he metido uno. Que hacer que con rentabilidad llegue a ser, lleguen a generar dinero, pues es casi imposible. Entonces, creo que para la mayoría no es muy rentable hablarles de esto. También es cierto que había algún modelo como el nuestro en Europa que no había llegado a funcionar muy allá. Entonces, tampoco nos escuchaban con mucha atención. Era como, vale, vale, venga. Y tampoco nos trataron muy bien. La verdad que yo, la poca energía que le dedicaba, a mí me parece que los inversores con los que yo estuve en Twitter son todos súper majos y súper cool y súper guay. La realidad es que a mí me trataban muy mal, me trataban como tú vagabundo que vienes a pedir dinero, tengo derecho a tratarte mal y tengo derecho a retrasar una reunión porque tú vienes aquí a pedir mi dinero y yo te retraso la reunión. y ven mañana a Madrid ¿qué tal? Pero luego voy a Madrid y si no me apetece pues mando al becario a que te escuche y es, vale, que me parece fenomenal, les funciona el negocio y bien por ellos pero como yo no estoy a gusto siendo tratado como mal, mal, digámoslo así, pues iba una vez y la segunda vez decía, oye, hasta luego, yo ya he tenido suficiente, no quiero, no quiero volver a tratar con esta persona. O sea, y sin más, me ponía de mala leche estas cosas y decía, me he perdido una semana de vender ropa por ir a ver a gente no muy agradable que no, ni siquiera creo que me esté respetando mi tiempo por lo menos. Entonces, me dedico a otra cosa. Tampoco hablamos con un par, o sea, fueron un par de personas, hubo otra gente muy amable y muy esto, pero hubo varios que, no. Yo tuve experiencia parecida, he conocido gente súper maravillosa y que son amigos entre Venture Capital, pero también yo me acuerdo con uno muy conocido que ya es muy mayor y que en su día era referente, mi socio y yo salimos de la reunión llorando, pues nos echó la bronca. O sea, nos empezó a decir que es que éramos profesores de universidad, claro, dábamos clase en la uni y entonces, que habíamos hecho un plan de negocio típico de profesores de universidad que no teníamos ni puta idea, no sé qué, no sé cuál. O sea, nos echó un broncón que salimos de ahí diciendo, pero qué cojones hemos hecho mal. O sea, que bueno, yo te entiendo, yo te entiendo que a veces hay un poco de tontería. Oye, para mí, dos últimas preguntas, emprender desde Bilbao, ¿se lo recomendáis a la gente? Porque yo soy muy fan de toda la gente que emprendéis desde otras ciudades que no son Madrid y Barcelona y que creo que hace falta crear ecosistemas ahí. Pero pros y contras, vosotros que estéis en Bilbao. Hombre, yo creo que contratar talento es más difícil, por ejemplo, pero más barato. Más barato, yo creo que sí. Entonces, hay muy pocos, pero bueno, si le consigues, tienes menos pelea, o sea, no tienes a la típica startup que ha levantado X millones, que le da igual, que paga todo. Al final, alguien que quiere vivir en Bilbao, hay cuatro startups. Entonces, te puedes ir a Madrid y ganar más, pero aquí, entonces, bueno, eso es una parte un poco positiva. Hay menos movimiento, me da la sensación. Es decir, nuestros técnicos los hemos tenido siempre, o sea, llevan con nosotros toda la vida y no creo que el personal de marketing, o sea, la mayoría de gente la tenemos con nosotros desde el comienzo. Hay menos movimiento, yo creo, menos pelea en ese sentido. Y luego, lo demás, aquí tenemos 4G, tenemos internet, o sea, tampoco te creas que tenemos televisión por cable, tenemos un montón de cosas, tenemos, hasta Uber tenemos, ya desde hace uno, hace ya medio año, llegó Uber. medio añito, así llevamos con Uber. Pero oye, ya está, ya está, ya está. Ya está. Entonces, vale, además tenemos un poco de todo, o sea, yo creo que, equipo, pero también supongo que cada vez eso irá menos la diferencia. Me refiero que cada vez está habiendo gente más formada en interés, según crece el mercado, ¿no?, en internet, pues cada vez hay más gente que sabe de marketing online y gente que sabe de todas estas cosas relacionadas con internet, ¿no? O sea, antes pues un financiero que le hablabas de cosas de internet, pues igual sabía menos, ahora cada vez hay más porque están en el día a día, porque la gente lo utiliza y más. Entonces, bueno, supongo que eso cada vez será más fácil. No sé, por lo demás, es que como no he estado en Madrid emprendiendo tampoco de ese decir. Pero con lo que dices, estáis de puta madre ahí en Bilbao, básicamente. Esto es genial. Chema, ¿tú alguna punta a favor? O sea, ¿tú animarías a la gente a emprender ahí en Bilbao? Pues, yo un poco lo que he dicho a dicha es que yo creo que sigue en menos competencia, ¿no? A nivel, sobre todo, quizás de talento técnico, no sé, leí un tuit el otro día de alguien que iba a abrir su hub de técnico, no me acuerdo, en algún país, en alguna ciudad de Portugal y no iba a Málaga, ¿no? Para que los big players de Málaga no le robaran su talento técnico, ¿no? Por así decirlo, Pues aquí no pasa eso, yo diría. Vale. Entonces, bueno. Bueno, pues yo lo recomiendo. Yo es que soy muy de... Tenemos que crear hubs ahí en Bilbao y Atenece. El otro día hablaba con Jorge Runea, que también hablaba de vosotros y creo que hay proyectos chulos por ahí. Dices, en unos añitos con todo lo que estáis sembrando van a aparecer más cosas por ahí y eso genera ecosistema y ayuda mogollón. Oye, para acabar, ¿visión de futuro tanto de mi cole como de Colectivia? ¿Cada uno que cuente de la suya? Pues nada, Colectivia somos una pyme y nada, seguir siendo rentables año a año, bueno, y seguir sobre todo ganando, teniendo una vida, teniendo una vida buena cada año, ¿no? Es un poco nuestro objetivo. ¿Y tú crees que ese mercado va a seguir igual? ¿Va a crecer el equipo? Bueno, en los últimos cuatro años ha estado muy estable. Entonces, bueno, no sé, además lo dudo que vaya, así que vamos haciendo cosas nuevas y tal, pero bueno, yo creo que es un poco la manera de mantener, ¿no? Vas sacando cositas nuevas para mantener en vez para bajar. Vale. Y Arisa, tú en mi Colect, ¿cómo lo ves? A ver, pues ahora con lo del COVID estamos a tope, entonces ahora estoy súper optimista. Las primeras dos semanas del COVID me llegas a preguntar y te digo que es el fin del mundo. Pero ahora mismo es que estamos a tope. Pues bien, o sea, a ver, yo creo que crecer y crecer, o sea, vamos a empezar a hacer recogidas en otros países. La idea es vender en algún país más también a ver si a final de este año abrimos Bélgica, igual Holanda, a ver si nos da tiempo y seguir creciendo y creciendo. O sea, paso, queremos ir un pelín más rápido ahora, pero bueno, siempre bajo la rentabilidad. Y a ver, y a ver si llega alguien, nos compra y ya estáis. Y hasta luego. En ventas y estáis en ventas y dices, si alguien pone dinero eso es parcerio. En venta está todo en esta vida. Todo, todo es cuestión de dinero o casi todo. No voy a en cuántos euros, ya es, la duda es cuántos euros, pero en venta, prácticamente todo, y más un negocio. O sea, que al final un negocio es para dinero. que no sé que soy súper fan de la ecología del medio ambiente. O sea, estamos en este proyecto también por este motivo, porque creo que es algo totalmente necesario. O sea, eso no tengo ningún tipo de duda, pero no sé si llega a ser un negocio, es decir, no es una ONG. No es. Entonces, pues eso, siguiendo la rentabilidad, seguir creciendo lo más rápido posible. Entonces, ahora creo que podemos ir, creo que es momento de ir más rápido. Creo que estamos en un momento, pero bueno, habrá que ver. Pues seguro que si lo conseguís, porque sois dos fieras. Nada, Aricha, Chema, muchísimas gracias por compartir tanto. Os deseo lo mejor, ya me iréis contando, pero yo estoy seguro lo vais a seguir petando. Me encantan los proyectos como vosotros, rentables desde el principio y que creo que hace falta poner más ejemplos de este tipo para quitarnos el estereotipo de startup, levanta pastizal y, bueno, y juega el mundo de la especulación, que eso es un tipo de negocio, pero que la economía real es generar caja positiva, porque si no, que me diréis. O sea, que nada, que sois todo un ejemplo a seguir y muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, corte, chao.